En el corazón del sol, los protones consiguen energía Haciéndose camino a través de las capas ardientes Eso me prende Escapando al frío del espacio exterior Cuidado Hogarth, que ese tipo se ve muy peligroso, que sospechosista Tenga cuidado con ese buen Viajando bastas distancias para alcanzar el planeta sol Para aterrizar en tu helado y derretirlo Es maldad, pura Cuando te subes al carro con tu amigo que secreto orito Cuando ya tenías dinero para las cervecitas Pero tu mujer te dice que se terminó el gas y la leche del niño Yo manejo un taxi y se subió una chica como a las 11 de la noche Entonces cuando pasaba por un puente me dijo Aquí me asusté con la intención de asustarme Y yo le contesté Ah, tú eres la chica que saltó conmigo No te reconocí La chica se puso pálida y se bajó ahí mismo Soy un genio Creo que el estafador resultó estafado Leche con cereal Cereal con leche O en el helado de tu compa está muy frío Ah, lo metes en el horno para calentarlo ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Cuando le pasan los liberes a toda la clase ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Booth, estaban todos mal Me dijo que tenía una casa con piscina Si de esto se trata el amor, sí quiero O sea, era una basura para ti Pero para mí es una genialidad Tío, más despacio Cállate, 7 a 0 Mamá, voy a salir Yo no tengo dinero para darte Yo sí tengo Les voy a decir lo que ninguna mujer se atreve a decir Solo los dejamos en la frienzo por 3 razones Ah, caray Eso sí me interesa Número 1 La chica tiene un novio que está mucho mejor que ustedes O están muy enamoradas Número 2 Tienen una actitud horrible Ya sea que son perdedores, idiotas, infantiles o patanes Número 3 Y la que casi siempre es la única razón Son feos Ah, justo en la frienzo No, no fueron los aviones La bella mató a la bestia Tener demasiado tiempo libre Descripción gráfica ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué hi-s? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo, pinche Pablo? Quiero que me escriba Para poder ignorarlo Vaya Eso explica muchas cosas Regálame un mensaje Que me quedé sin saldo Toma, ya va mejor Caballero ¿Qué va a tomar? Lo de siempre ¿Un vaso de agua para desimular mientras nos roba el wifi? Mmm, hasta acá me llega el olor a la pobreza El EO ¿Pero qué ha pasado acá? Mamá siempre decía La vida es como una caja de bombones Nunca sabes lo que te va a tocar No como carne roja Ni pollo Ni pescado ¿Eres vegetariano? No soy pobre Odio ser pobre Lo odio Lo odio Mi sobrino me preguntó ¿Qué son los impuestos? Entonces me comí el 30% de sus galletas Y se puso a llorar Ya está listo para ser un adulto ¿Qué haría esta ciudad sin ti? ¿Ve esponja? Al final de un evento La empresa china móvil Entregó totalmente gratis Unas tablets A todos los que asistieron a su fiesta Disponen de cuatro puertos USB Y a primera vista Son solo otra copia del iPad Pero todos los invitados Que recibieron estas tablets Quedaron realmente sorprendidos Al darse cuenta De que los habían terminado Imbécil, te crees muy gracioso Yo en el amor Y en la vida Hoy no me quieres consentir No lo hago por Diana Díaz Lo hago siempre ¿Diana? ¿Quién es Diana? ¿De qué estás hablando, Mo? ¿Cuás, cuás, cuás, amor? Era Díaz Díaz Guás, guás, guás ¿Diana Díaz? Ah, ok Por un demonio Lo que faltaba Cuando ya te vas a ir Del gimnasio Pero casi se te olvida Tomarte una foto Para subirla a Facebook Puta, casi la cago Descansa en paz Hasta mañana ¿Me estás deseando la muerte? Hola, buenas noches ¿Qué pedo? ¿Qué pedal? ¿Qué jais? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo? ¡Pinche Pablo! Échale rexón a tu novio Para que no te abandone Pensa Pensa Que no somos tus sirvientes Somos tus sobrinos Mis sirvientes Advertencia Número 1 Bájale de huevos Bájale Bájale de huevos ¿Eres linda? Lástima que eres grosera ¿Quién? ¿Tú? Te pregunto No lo sé ¿Tú qué piensas al respecto, Yubarta? ¡Ajá! ¡Se mamó! Acompaña a ver esta triste historia Oye, sí ¡Qué elegancia! ¡Oh my God! El éxito El triunfo Siempre he admirado A los hombres exitosos Ey, ¿qué onda, eh? Este carro está bien chafa Estos rines ¿Qué te pasa? ¿Sabes cuánto me costó? El mundo se consume en dinero El dinero, dinero, dinero El dinero, dinero El dinero, dinero El dinero, dinero Aprende algo, dinero Ay, Dios mío Ser millonario A veces es difícil Porque a veces la gente Te amenaza Y tú sabes Como que cualquier momento Se puede llevar mi carro Es mucho dinero Y si me lo roban Ey, chafas Loni Valeadaso Valeadaso Quaz, quaz Mi amor Cuando esté vieja Y fea ¿Me vas a seguir queriendo? ¿Cómo? ¿Todavía te vas a poner peor? ¿Por qué me persigue la desgrasa? Ven, güey No mames, güey No tengo mierdas Imbécil Te crees muy gracioso No seas petejo, porro El fútbol se juega con el corazón A nomás hicieras ¿Chavo? ¡Chavo! ¡Chavo! Las personas feas Tienen su perfil lleno de memes Ya, ya nos exhibiste Ya El carro del profe de historia Disculpe, señor ¿Sí? Pero, ¿qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% El chavo del 8 Don Ramón Nel No es coca Es harina Es que, sí entendí la referencia Elige un número Ah, caray Agrégale tu edad Multiplícalo por cero Ese es el número de personas Que les importas Cuando llego a clases Y veo que todos están apurados Releyendo sus cuadernos Y apuntes Vámonos, perras ¡Suscríbete al canal!